Lucky Star Casino presenta el concierto más grande Sábado 21 de abril llega Larry Hernández Larry Hernández Los Tío K La enmarcación de la música norteña Larry Hernández Lucky Star Casino Ubicado en Reno, Cajua 7777 North Highway 81 Todo empieza desde las 7 de la noche No te lo pierdas No te lo pierdas